Cuando comenzó la pandemia, pude utilizar la ciencia al servicio de mi gente, creando el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastro de Contactos. Las capacitaciones que recibí como participantes de la Academia Yale Ciencia de Ciencia PR fueron importantes para poder lograr el convenido, salvar vidas. Ciencia PR ha entrenado a sobre 200 científicos y ha creado más de 190 proyectos de impacto comunitario. Vamos a asegurarnos de que más líderes científicos puedan poner su conocimiento al servicio de Puerto Rico. Apoya a Ciencia PR con tu donativo en yoapoyoscienciapr.org.